Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto las semanas que me comentáis que estáis aquí pasando la cuarentena conmigo, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper pedido, súper pedido últimamente en mi canal y es Elena, por favor, enséñanos la rutina de noche, la rutina de día, qué es lo que te echas, las cremas que utilizas tú. Pues hoy os traigo mi rutina de mañana, de día, cómo me arreglo, cómo me pongo, pues para estar en casa, qué cremita me he hecho, toda mi rutina facial, la tenéis en este vídeo, así que si no te lo quieres perder, quédate donde está y como se dice, de entero vídeo. Pues bueno chicas, me vais a estar viendo desde por la mañana cuando me levanto y miro el móvil, que es lo primero que hago, ve a ver a qué hora he despegado el ojo. Esta mañana me he levantado más o menos a una hora bien, cuando trasnochamos van más viendo alguna serie, pues me levanto a las 10 y media, más tarde de las 10 y media no me suelo levantar nunca, así que creo que para estar así en cuarentena y no tener horario ninguno y tal, pues no está mal. Y lo primero que hago pues irme al baño, lavarme los dientes, hacer pipí, lavarme la cara, así de primera. Y luego ya desayuno, porque lo primero que, o sea, yo soy de las personas que hay dos tipos de personas en esta vida. Una, que se levantan por la mañana y no le entra nada en el cuerpo y no pueden nada, que no les mencione nada de comida, hasta que no pasan un buen rato y luego ya desayunan tranquilamente. Y las que son como yo, que me levanto hambrienta abriendo los muebles y si pudiese saltaba de la cama al desayuno. Pero pues luego lo que hago es desayunar, porque tengo muchísima hambre y luego ya me voy. Y luego ya me meto en el baño y me echo mi esfoliante, mi tónico, es decir, ahora lo vais a ver todo. Y me hago todo mi ritual, pues eso de limpiarme un poquito la cara, cepillarme un poquito el pelo y luego pues ya elijo a ver la ropa que me voy a poner, que yo como todas, no voy a decir que soy perfecta. Hoy me he maquillado un poquito más, pues porque me iba a sentar a grabar, si no el maquillaje sería muchísimo más sencillo, pero siempre aunque sea correcto me he hecho para no verme cara de muerta y no deprimirme mucho. Que aunque estamos encerrados, no nos vaya a ver nadie, estamos en cuarentena en nuestra casa, pues una misma, si te quedas todo el día con pijama o todo el día con la cara de recién levantar y no te quitan ni el remoño, pues a mí por lo menos personalmente me entra un poco de depresión. Aunque hay días, señores, yo tengo, soy humana y tengo días como todo el mundo, que me levanto y no tengo ganas de mirarme, me paso todo el día en pijama, tengo el día chauve y ese día paso un tupido velo, quiero que pase rápido, 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 para irme a dormir rápido y que pase ese día porque como me levante en plan off, ya me paso todo el día fatal, no me quiero pintar, no me quiero maquillar, no me quiero quitar el pijama y estoy todo el día apática y tengo días de eso. Un día estoy por los suelos de ánimo y hay otros días que estoy aquí, como hoy, que me he levantado mucha energía, voy a grabar vlog, voy a ordenar todas las cositas que tengo que grabar un haul de Shein y estoy activa, activa y quiero en un día, me puedo grabar tres vídeos y hago de todo, hago deporte, me arreglo, cocino y hago de todo. Pero tengo altibajo, soy como vosotras que también me habéis dicho que tenéis días más buenos y días más malos, yo soy exactamente igual. Así que sin más dilación os voy a dejar con los clips de cómo, lo que me he hecho y las cositas que, mi rutina del día a día y os voy a enseñar también todos los productitos detenidamente y ya está, que esta es la rutina de día y para la semana que viene os grabaré la rutina de noche porque me parece que también es buena, me he hecho diferentes productos, la rutina la hago diferente, como que me centro más en desmaquillarme, en limpiarme bien la piel, etcétera, etcétera, ya que pues voy maquillada y por la noche pues me gusta retirarlo todo como mucho mejor. Así que os dejo con esos clips y comenzamos. Pues bueno chicas, comienzo, lo primero que hago es mirar el móvil, a ver a qué hora me he despertado. Hoy es viernes 10 de abril y son las 9 y media casi, así que vamos a ir levantándonos y espabilándonos. Y lo primero que hago al levantarme es ir al cuarto de baño, que lo tengo justo al laguito. Y me pongo mi banda, estas bandas las utilizo muchísimo y lo primerísimo que hago es lavarme los dientes, no hago otra cosa, me voy directa a hacer pipí y lavarme los dientes, pero el pipí no lo iba a grabar. Así que me estoy lavando los dientes y es lo que hago primero, primero, primero en la mañana, irme directamente al baño y lavarme los dientes. Lo segundo que hago es que estoy utilizando este limpiador de Benefit, es buenísimo, lo compré en Sephora y me gusta mucho porque tiene granulitos, pero pequeñitos y esfolia bastante bien la cara. Y lo que hago es eso, limpiarme muy bien, me doy por la zona más conflictiva, la zona T, y me da una sensación de limpieza y de fresco en la cara súper bueno. Así que es que me gusta muchísimo por la mañana. A veces utilizo este foliante y otras veces un jabón normal. Los voy alternando. Y seguidamente voy a utilizar este tónico de Iver Rocher, es hidra vegetal, es muy hidratante, me gusta muchísimo, pero como podéis comprobar ya lo tengo casi gastado. Y volveré a comprarme otro, si no está la misma gama, pues compraré otra gama, pero de esta misma marca porque me gusta bastante, como que te regula muy bien el pH de la piel. Seguidamente me echo el agua de avena, esta es de la marca Dermix, de Deli Plus, lo compro en Mercadona, vale 2 euros y algo, y me gusta mucho porque te deja una sensación de fresco en la cara buenísimo. Lo dejo que actúe y que se seque, porque te moja la cara. Y seguidamente voy a coger, a desenredarme un poquito el pelo y siempre me doy un poquito con el secador, lo que es un pasón de pelito. Me estoy echando esta crema de BC, de Spargoff, para no tirar del pelo si tiene enredo y partirlo. Lo que hace es como una cremita de peinado, que no deja que se te parta el pelo. Le doy un cepillado y seguidamente me doy con el secador para que todas las ondas, porque siempre duermo con moño, el pelo recogido para no enredarme y que me hago biodormir con el pelo suelto. Entonces me recojo un moño y siempre se quedan unas onditas y unas marcas de haber tenido el moño toda la noche. Bueno chicas, lo primero que hago por la mañana es venirme aquí al baño, lavarme los dientes como ya habéis visto y os voy a enseñar lo que tengo en esta cajonera. Aquí tengo todos los productos del pelo, que ya os lo enseñé en un videito específico de cómo me arreglaba el pelo. Y luego tengo los dos primeros cajones, son de cosas de higiene facial, cositas mías. Os he enseñado los productos que he utilizado hoy, pero deciros que tengo muchísimos más productos y cada día cojo el primero que se me antoja. No utilizo todos los días el mismo, por ejemplo, el tónico este lo he utilizado hoy, es de Iberroche, es hidratante, pero me queda, ya habéis visto, me queda un culín. También tengo el gel limpiador refrescante de la misma gama. Luego tengo el agua de avena, que me gusta mucho pulverizármelo por la mañana cuando ya me he limpiado el rostro. También tengo este jabón que lo recomiendo un montón de Revuel, lo compras en Primor y es súper económico y me gusta muchísimo. ¿Qué más cositas tengo? Tengo esta cremita que es la de Mercadona, normal, antiarrugas, tiene 100ml y es baratísima. Y la tengo para cuando por la noche ya son, me acuesto a las 2 o a las 3 de la mañana y en el cuarto no me voy a echar, que ahora os voy a enseñar las cremitas, no me voy a echar ninguna. Jimena, por favor, tienes que estar en silencio, ¿vale? Siéntate ahí, si quieres. Venga. No, si quieres que esté ahí, pero en silencio. Venga, es que la he liado. Venga, ayúdame. Acompáñame. Venga, que se va a quedar ahí sentado. Aquí en la mano. Ah, venga, mi amor. Se va a quedar ahí, venga, senta, ya está. Luego tengo la crema esta hidratante, eso por si me acuesto muy tarde, pues por lo menos para echarme algo en la cara. Es la única crema que tengo aquí. Luego tengo el desmaquillante este de ojos y labios, que es el que más me gusta para retirar el rímel. Y luego tengo mascarilla, de peeling, de estas de negras. Tengo la Foreo, que hoy no la he utilizado porque me he estado aplicando el limpiador este de Benefit, que ya tiene los... es foliante, tiene granitos. Entonces, si utilizo este, no utilizo la Foreo. Y la Foreo tampoco la utilizo todas las mañanas. Por las noches sí, pero por las mañanas hay veces que la utilizo y hay veces que no. Es buenísima, la recomiendo un montón. Cuando haga la rutina de noche, que la vaya a tener la semana siguiente, vais a ver cómo la utilizo y me gusta muchísimo. Luego tengo leche limpiadora de Nivea. Tengo pues leche hidratante. Esta es de Deli Plus, de Mercadona, me gusta mucho. Luego por aquí atrás tengo el desmaquillador de ojos suave. Este es para todo tipo de pestañas y pieles, pero me gusta mucho más el morado. Los dos son de Mercadona. Este es suave, la verdad es que este es bastante más suave. Y este es bifásico, de aceite. Este deja la cara más pringosa, pero retira el maquillaje mucho mejor. Luego que tengo otro tónico, el de Bioderm, que también me gusta muchísimo. Cuando ya se me acabe el de Iberroche, pues seguiré con este porque quiero ir acabando botecitos. Y poco más. Esto es lo que tengo en este cajón. Por ejemplo, este también es de Bioderm y es jabón para la cara, ¿vale? Y eso es lo que tengo en este cajoncito. Así que esto, como ya os digo, tengo aquí un poquito de espapalle, pero voy utilizando lo que voy intentando gastar antes, pues lo gasto antes. Pero tengo varios diferentes para no todos los días utilizar el mismo. Este es el primer cajoncito y este es el segundo. Que lo que tengo es los algodoncitos. De higiene tengo los algodoncitos. Y luego tengo estos disquitos para desmaquillar, los bastoncillos. Esto es todo el tratamiento de Olaplex, la laca. Aquí ya tengo cosas más bien de pelo. Pero estos son los dos cajoncitos de higiene. Y luego tengo mi bolsito, que por ejemplo, si me tengo que pasar el secador me lo paso, que me lo paso casi todas las mañanas. O la planchita como que me he hecho una ondita o algo así, pero lo tengo todo a la mano. Y es solamente, pues, ponerme en la zona del espejo y utilizar todas las cositas. Y una vez que termino con la higiene del baño, con lo que utilizo de aquí del baño, pues me vengo aquí a mi dormitorio. Bueno, que tengo este mueblecito de aquí, pues con todos los productitos. Aquí tengo cosas de uñas, aquí tengo las cosas del cuerpo, hay cositas sin estrenar, pestañitas, maquillaje, una cajita también con cosas, las brochitas y las cremas. Que esto es lo que os voy a enseñar ahora, que es lo que me he estado echando. Si queréis que os haga un room tour de la zona de maquillaje y os lo enseño todo por dentro, cada cosa que es lo que yo tengo, ponédmelo en un comentario y yo lo hago próximamente. Porque no me importa, me siento aquí, os lo enseño todito. Porque esta es la zona que tengo ahora mismo de zona de maquillaje. Así que os puedo actualizar, pues, mi colección, entre comillas, de maquillaje. Que es esta zona que tengo aquí, os lo enseño todo cosa por cosa. Pero de momento se los voy a enseñar este neceser, perdonad a la perrita, perdonad a mi niña, pero es que estamos en cuarentena y los tengo todos aquí. Y es imposible silenciar a todo el mundo. Este es el neceser que yo tengo aquí, me gusta, me costó 5€, traía 3 neceseres, este era el más grande. En primar, lo pillé en la rebaja. Y me gusta para tener todas las cremitas porque es transparente, lo veo absolutamente todo. Abro la cremallerita y lo tiene aquí todo, todo, todo a la mano. ¿Y qué es lo que tengo en este neceser? Está aquí mi niña ayudándome. Pues mirad, tengo esta cremita de Clinique, que es muy hidratante, la tengo ya casi, casi, casi agotadita. Le queda solo ese poquito. La recomiendo un montón, sale sobre unos 28€, pero es muy hidratante y muy buena. Lo mismo, aquí tengo varias cremas de varias marcas, de varias cosas, porque no me gusta todos los días echarme la misma, ¿vale? Entonces voy alternando un poco. Venga Jimena, yo te lo voy dando y tú lo pones aquí, ¿vale? Pues esta de Clinique es una, esta de el serum concentrado de Q10 de 100 me está gustando muchísimo. Es la última que compré, es una fórmula anti-edad y el sistema que tiene es de PAM, que va dando y va con el tubito gastando, así que el bote lo va gastando bien. Todavía me queda bastante y me costó 3,99€, o sea, para el precio que tiene está espectacular. Tengo estos dos serums, los dos son de la marca Rebox. La marca Rebox la recomiendo un montón. Este es de vitamina C y este es el Gold Queen. Y dejan una luminosidad y un fresco en la cara que me encanta. Esto siempre se echa antes de la cremita. Luego lo que no me puede faltar es este Letival reparador para los labios. Yo lo tengo pediátrico, si no sería el botecito azul, porque también se echa mi niña. Entonces para que le sirva también a ella. Me lo he hecho siempre antes de empezar a maquillar, pues para tener los labios bien hidratados. Luego esta otra cremita también la tengo, la de la Roche-Posé y el Faclar Duo, que es antiimperfecciones, correctora, desincrustante. Me gusta un montón también para el día a día, pero la voy intercalando. Seguimos. Que mi niña me ha hecho aquí un despapalle. La cremita esta de manos de Mercadona, que me gusta un montón y también la utilizo para las manos. Esta es la Lancome, esta es más bien para la noche, que os lo enseñaré en la rutina de noche. Spray antiséptico. Este me gusta echármelo cuando me cambio los pendientes. Como tengo varios piercings en la oreja, pues me gusta echármelo para tener siempre los agujeros que no se me infecte la oreja. Porque tengo tendencia a que se me infecte. Esto lo compré el otro día en Lidl. Es una mascarilla de Q10, que si es tan buena como el serum, pues vamos a verlo. Y me lo compré para chorretear estos días de cuarentena y ponernos la cara más en condiciones. Y luego tengo por eso cremita, la de Faclar, que ya la he enseñado. La del sol. Esta es la del sol. Lo que pasa es que estos días no me la estoy echando porque como no estoy saliendo a la calle, pues para qué. Esta de Vitailles, anti-edad. Esto fue de una colaboración y la verdad es que es buenísima. Y la Revitalif de L'Oreal, también la tengo aquí. Cicalfate, pero para los labios, que es buenísimo. Luego tengo un botecito de vaselina para las ojeras, para el maquillaje, que no se cuarte el corrector. Y el Vecil, el gel vitalizante para las pestañas. Esto sí me lo he hecho por la noche solamente. Este lo mismo, es de L'Oreal. Es un serum revitalizante para las pestañas, solo por la noche. Las ampollitas estas que son como las que rellenan arruguitas. Esto solo en ocasiones contadas. Las tengo ahí ya un montón de tiempo. Y la crema Sheppon, esta, Sheppon, de colágeno y aloe vera, que es la tan famosa que se le cayó del bolso a la famosísima, esta que parece que no envejece. ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre, lo pondré por pantalla. Se le cayó del bolso y se hizo súper famosa. La venden en... huele fatal, pero la venden en las farmacias y dicen que es buenísima y vale 5,99. Así que por ese precio, pues... Lo que pasa es que no soporto el olor porque es que huele de verdad fatal. Te la hecha en la cara y como dice mi marido, es anti-marido la crema. Pues eso es lo que tengo en este estuchito. Pues bueno, ahora vuelvo a la segunda parte de la rutina. Me vuelvo a poner otra cintita en el pelo. Como ya veis tengo diferentes. Una la tengo en el baño, otra la tengo en la zona de maquillaje. Y esto me sirve mucho para despejarme el pelo de la cara. Tanto para limpieza como para maquillaje. Y voy a estar haciendo la rutina de cremita. Lo primero que me he hecho es este bálsamo labial para hidratar el labio. Mientras me aplico las cremas y las dejo que reposen y actúen. Mientras me maquillo, no tener los labios resecos. Es lo primerísimo que me he hecho. Luego me he hecho este serum de vitamina C. Esto lo voy alternando y como ya os he comentado, me he hecho algunas veces este. Otras veces me he hecho el Gold Queen u otro que tenga. Pero esto sí es un paso que voy variando. No hago todos los días el mismo. Pero en esta ocasión sí me he querido echar este de vitamina C. Que como habéis podido comprobar, también lo tengo medio gastadito. Y me parece que es muy bueno. Vale 3 euros y algo y lo compro en Primor o en Maquillaje. Es la de la marca Rebox, que es muy económica. Es muy importante que todos los productos los dejéis que sequen, que se asienten en la piel. Y pues eso, que le deis su tiempo. Después me estoy echando la crema de Effaclar, de la Roche Posay. Es anti marca, anti imperfecciones. Tampoco voy a decir que me la he hecho todos los días. La voy alternando con diferentes cremas que tengo. Pero en esta ocasión sí me he echado esta. Siempre hago cara y escote, o sea, cara y cuello. Bajo también al cuello para hidratar bien. Y por último me he hecho este contorno de ojos de la marca Belif. Lo compré en una marca coreana, buenísima. La compré en Sephora. Vale sobre los 28-30 euros. Pero merece mucho la pena porque la tengo más de un año y me queda más de medio bote. Utiliza muy poquita cantidad. Estoy añadiendola con esos deditos, con el anular. Porque es el dedo que menos fuerza tiene. Y para la ojera, para no hacer mucha presión y no hacerte daño. Te lo echas con ese dedito que es el que menos fuerza tiene. Y le estoy aplicando todo el contorno de la ojera y el ojo. Y todo esto lo dejamos que actúe. Lo dejamos un tiempecito que se asiente y que se lo chupe la piel. Y todo lo tengo en ese neceser que os acabo de enseñar y os acabo de explicar. Y ahora pasaríamos a la zona del maquillaje. Al neceser que tengo. Ahí tengo todo mi maquillaje en esta casa. Y de primera me estoy echando este corrector color salmón. Que me quita las rojeces, las imperfecciones, los granitos, lo que tenga. Me lo oculta. Con esta esponjita estilo Beauty Blender voy a estar aplicando la base infalible de L'Oreal. Que es la que más me gusta. Yo en esta ocasión, en esta época del año, utilizo el número 200. El que tengo. Y no me hace falta mezclarlo, ni oscurecerlo, ni aclararlo. Porque es mi tono de piel. Luego en verano cuando esté más maquilladito. A lo mejor le tengo que echar más bronzer o algo así. Pero de momento me queda súper bien. Y el corrector. Estoy utilizando el de Catrice. Es muy económico, 3 euros. Y es el que más me gusta así para todos los días. Me echo en las zonas que estáis viendo. Y magia. Ya lo tengo aplicado. Y ahora me estoy echando el contorno. Contornear un poquito la zona de la frente. Afinar la nariz. Y pómulo. Es así simple. Poquita cantidad. Y otra vez magia. Ya tengo las pestañas puestas. La sombra. Me falta el iluminador. Estoy utilizando este de L'Oreal. Me gusta muchísimo. Y lo echo en la zona del lagrimal. Y ahora vamos a elegir el outfit que nos vamos a poner. Hoy me voy a poner un poquito más decente. No mucho más. Pero un poquito más decente. Porque voy a grabar videitos. Y me he elegido este pantalón vaquero colombiano. Que me encanta. Y un jersey finito. Y nos vamos a estar vistiendo. Y para terminar. La Convert en blanco. Comodita. Pero por lo menos me siento que estoy vestida. Pues bueno chicos. Os voy a enseñar mi outfit. Al final lo que he elegido para vestirme. Voy cómoda. Porque voy a estar en casa. Pero me he maquillado un poquito más. Porque voy a grabar videitos. Así que. Por tener la cara un poco más decente. Si no el maquillaje sería mucho más sencillo. Pues el maquillaje ya lo habéis visto. Me he puesto este jerseycito. Caladito. Que es súper fresquito. Que no está haciendo nada de frío. Vaqueritos colombianos. Que me chiflan. Levanta cola. Se nota un montón. Y las Convert. Y así voy comodita. Voy a grabar. Y bueno. Estoy cómoda. Pero decente. Lo que me pondría cualquier día. Normal. Que no fuese de encierro. Pues bueno chicas. Espero que os haya gustado esta rutinilla. De que es lo que yo hago. Pues todos los días. Cuando estoy de ánimo. Pero si. A lo mejor el maquillaje no es tan elaborado. Hoy por ejemplo. Iba a grabar varios videitos seguidos. Por eso me. Me he hecho un maquillaje un poquito más. Más marcado. Pero si no. Aunque sea el corrector de ojera. Y mi rímel no me puede faltar. Por lo menos para verte un poquito de buena cara. Y. Hay días que me pongo en chándal. Y me tiro todo el día comodita en chándal. Hay días. Los días más pésimos que me paso en pijama. Como ya he dicho. Y otros días que por lo menos. Aunque no sea muy arreglado. Pero un jerseyito. Unos vaqueritos. Para que por lo menos. Veas que te siguen entrando. Porque muchas me decís. Pero si estás más delgaz. No señores. Engordados. Cinco kilazos. Cinco kilazos. Los mismos que bajé. Después de las navidades. Me puse en serio. Hice una dieta. Y en menos de un mes. Había bajado cinco kilos. Pues. Ahora lo he vuelto a coger. Con esta cuarentena. Sí. Por favor. Lo que pasa es que yo los reparto. Tengo bastante altura. Y los reparto. A mí no se me va. Específicamente a las piernas. Ni al culo. Ni a la barriga. Ni a los brazos. La cara siempre me dice mi madre. Que con unos kilillos de más. Se me ve más bonita. Cuando adelgazo mucho. Pues se me ve más demacra. Como me dice ella. Pero que no se me ven en general. Aquí o allí. Los reparto muy bien repartidos. Y como que nadie me lo nota. Cuando adelgazo. Ocho kilos. O siete. Y lo adelgazo. O lo engordo. Nadie me dice. Hay que adelgazar. Ni hay que gordazar. Es algo bueno que tengo. Pero. Pero sí. He engordado cinco kilos. Y. Yo digo que espero quitármelos. Pero como sigamos en este encierro. Como ya he dicho. Hay un día que me pongo a hacer deporte a tope. Súper activa. Y hay otros días que. Me como todo lo que haya. Y no quiero ni mirarme al espejo. Así que veremos a ver. Veremos a ver si estos cinco. Por lo menos. Controlad que me queden cinco. O no sé cómo lo haremos. Pero bueno chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así. Déjame deditos arriba. Que yo lo sepa. No olvides darle el like. Y cariño al vídeo. Para que Youtube sepa que os gusta. Y que yo siga también haciendo estos videitos. Para motivarme. Y que nos vemos en el siguiente. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas con el botoncito rojo. Que actives la campanita. Y que nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.